Fueron los cuatro puntos que había habido Cicilló. Yo sugiero que se vote. Si se van a incorporar en este documento, que harán para una después. Esta fue la crítica que yo escuché, que es lo más fundamental y sustancioso. Si en este documento ponemos las mentiras del macrismo. No. No. No, no. No se vota. No, no. No, no. No, no. No, no. No, no. Existe ya, en la asamblea pasada yo había hecho una propuesta también, de que debiéramos escribir una nota, un documento, sobre todas las mentiras del macrismo. Entonces, podría ser como un trabajo a confeccionar a la brevedad y no incorporar esto al documento, si les parece. ¿Puedo hacer una aclaración? En realidad, este documento lo pensamos como un disparador de un montón de otras cosas. Es decir, todas las cosas que se les ocurrieron a ustedes y un montón de cosas que se nos ocurrieron a nosotros, que no están en el documento, tienen que ser un disparador. Primero, de una actividad y revitalización de carta abierta, no solo de la Comisión Nuestra. Segundo, de una actividad propia en donde nos reunamos en una jornada especial para discutir todo este tipo de cosas, incluida las famosas críticas al gobierno, si es que son, que en mi opinión no son, ¿no es cierto? Porque a veces los gobiernos populares se encuentran con dilemas, como digamos, es decir, frente a una anomalía de este tipo. Pero, por lo tanto, yo lo que creo es que todas estas aportes tendrían que volcarse en esa jornada, en esos documentos adicionales, del cual este busca nada más que ser un disparador. Gracias.